Y están reclutando voluntarios para los ensayos del desarrollo de una nueva vacuna. Es un reclutamiento que se está haciendo aquí en la provincia de Mendoza, así que preste atención. Roxy Lopresti tiene los detalles. ¿Cómo estás, Roxy? ¿Qué tal? Buen día. Esto se realiza en el Hospital Lencinas y en el Hospital Central. Es una vacuna complementaria a la del COVID. No es contra el COVID porque previene infecciones respiratorias. Es complementaria entonces a la vacuna contra el COVID. Lo que se hace es que se aplican dos dosis separadas por 15 días y se hace el seguimiento de la persona que es voluntaria durante 6 meses, que es cuando termina el ensayo. Uno de los requisitos para participar es que ese voluntario, Dani, no tiene que haber tenido COVID y tampoco que le apliquen la vacuna contra el COVID. Pero en definitiva lo que quieren determinar con estos ensayos es si la persona, digamos, con las dos dosis de la vacuna, desarrolla anticuerpos para el coronavirus. En realidad para preverir infecciones respiratorias. Ah, cualquier tipo de infección respiratoria. Cualquier tipo de infecciones respiratorias. Porque esta vacuna era para la tuberculosis. Entonces, bueno, por eso se está haciendo... O sea, no se te agravaría en caso de contraer el coronavirus, no tendrías neumonía, que es lo que desarrollan muchas personas y lo que agrava su cuadro. Claro, es para evitar esto, para el agravamiento del cuadro. Bueno, en el caso del hospital Lencinas se han presentado 103 voluntarios. Pero en el siguiente informe veamos bien de qué se trata este ensayo que se está realizando en nuestra provincia. La vacuna española Ruti es complementaria a la vacuna contra el COVID. El medicamento inicialmente fue diseñado contra la tuberculosis, pero se prevé eficaz también contra otras infecciones víricas. El estudio Ruti es un estudio que lo que busca es ver si una vacuna que originalmente se utiliza para otra indicación, en este caso tuberculosis, puede mejorar las defensas de nuestro cuerpo y prevenir eventualmente o ayudar a que una persona tenga una infección por COVID-19 o en caso de que se infecte su infección sea mucho más leve. Se aplican dos dosis separadas por 15 días y se hace el seguimiento por teléfono del paciente durante seis meses que termina el ensayo. La población que participa es aquella que no está prevista dentro del plan de vacunación contra el COVID hasta dentro de tres meses. El estudio es exploratorio, de doble ciego y controlado con placebo. Como es un ensayo clínico, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y esto que significa que ni el participante ni nosotros sabemos a quién le toca vacuna o a quién le toca placebo. Por lo tanto, es aleatorizado de tres personas, dos van a recibir vacuna y una va a recibir placebo, pero hasta el final del protocolo no vamos a saber quién recibió cada cosa. Para ser voluntario de esta vacuna, Ruti, hay que cumplir una serie de requisitos. Primero hay que firmar un consentimiento informado de protocolo, posteriormente se hace un análisis de sangre y orina y en menos de 24 horas están los resultados. Si esa persona no tiene anticuerpos de COVID, pueden aplicarse esta vacuna. Estos ensayos se hacen en el Hospital Lencinas y en el Hospital Central. En el caso del Hospital Lencinas, se han presentado unos 103 voluntarios. En un comienzo, en diciembre, el ensayo se hizo con profesionales de la salud, pero cuando comenzó la vacunación contra el COVID, esta población ya no era adecuada para este estudio. Es por eso que el marzo se amplió para voluntarios de otras edades. Se presentaron 40 voluntarios que forman parte del personal de la salud, 63 de la población en general. En cuanto a los efectos adversos, visto hasta el momento, es una pequeña molestia en el brazo por 48 horas. Los eventos adversos que nosotros hemos evaluado y evidenciado hasta el momento actual en nuestros participantes han sido eventos adversos locales, leves, como dolor o color rojo en el sitio de la inoculación, que es sintomatología que permaneció durante 48, 72 horas y desaparece luego, posteriormente. Los requisitos para participar de este estudio es tener entre 18 a 59 años, no haber tenido COVID y no estar vacunados contra el COVID. Quienes quieran participar pueden escribir a ruticovidlencinas.com